Esto es otra liga, tú no puedes con esto, directamente de tu Europa Más Jumar que los Jumar, bro, pole Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso, ven, ven, que ha dejado, ven, que ha dejado Conmigo, ven, ven, que ha dejado, ven, que ha dejado Conmigo 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 Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio, mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso, ven, ven, que ha dejado, ven, ven, que ha dejado Conmigo 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 Conmigo